Es la prioridad de mi gobierno atender el sector productivo del campo. Siguiremos un nuevo acuerdo para sacar adelante el campo, pero para sacar adelante a Michoacán. Este año voy a entregar, como me comprometí, mil tractorios. Que no haya ninguna confusión. Aquí se construye Ciudad Mujer Mujica. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.